www.achiras.net.es, el portal de Girón. Justamente es para tres sistemas de alcantarillado, que es Santa Marianita, es lenta, toda la zona turística de lentes de los mapanaguas, todos tienen alcantarillado, es de Aruyuma y Cochaloma, Rumiloma, son cuatro sectores de gran importancia como Santa Marianita, la comunidad más grande que tiene acá y no tiene alcantarillado. Entonces, yo ya he hecho toda la movida, solo falta la última, tenemos ya armados los estudios, se está actualizando la factibilidad, solo falta que el ministro señor Cholango diga ya... Es del secretario nacional del agua el tema. Sí, él tiene mucho que ver en la aprobación. También yo le pedí de favor a él, ya le hablé con él, conversé, dijo que no hay problema, pero hasta la fecha no tenemos de sí, ok. Yo sé que dentro de las funciones de ustedes no es tramitar eso, pero de repente la llamadita... No, 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 pero el secretor de la provincia, ¿por qué no? ¿Por qué no puede hacer los seguimientos de los trámites que están haciendo normalmente las autoridades para que eso se agiliten y tengamos respuesta positiva? Me voy con ese tema. Y qué bueno, José Miguel, que estemos trabajando en lo más importante que puede ser, ¿no es cierto?, darle, ¿no es cierto?, a las comunidades el tema de las necesidades básicas, que es el tema del alcantarillado, pues, ¿no es cierto?, que a veces eso políticamente no da réditos, pero es lo correcto. Esa es la salud de la gente. O sea, después, ¿para qué tenemos el hospital si no hemos solucionado el tema de... que el que genera la enfermedad, que es el tema del alcantarillado? Entonces, qué bueno, qué bueno, José Miguel, que esté trabajando en ese tema. Yo le felicito porque no todas las autoridades hacen eso. Refieren, ¿no es cierto?, la obra visible, que a lo mejor es un... No sé, bueno, no quiero dar ejemplos de una casa comunal, alguna cosa de esas, pero lo fundamental es esto. Claro, la casa comunal puede dar muchos votos, pero no soluciona los problemas fundamentales. Es importante una casa comunal, pero los problemas fundamentales de agua potable, alcantarillado, los temas sanitarios. Qué bueno que lo haga. Yo me da los datitos. Yo me siento yo para hacer la gestión, ¿no es cierto?, directamente, yo para pedir información y todo. Creo que podemos hacer y actuar sobre eso, sí.